La fecha y la luz se enamoran�ada. La luz se abre, pero se los va a quedar saben que no se les va a quedar. ¿Cómo se hace una situación en la Reyes? Esa cuestión, pues tato. Siempre a las mujeres la dejan. y en parte de algunas nosotros tenemos la culpa yo pienso así porque en centro padre, en este, este otro no que sea el hombre porque él sabe más la misma población no que sea él cuando están eligiendo las directivas en cada parte siempre nosotros evaluamos así para arriba al hombre y lo bajamos nosotros cuando nosotros somos capaces somos capaces igual que el hombre nosotros en el en el programa teníamos luchando por el sueldo, el mismo sueldo porque tú sos arquitecta él es arquitecto y a quién le pagamos al arquitecto, no a ti y no, pues tienen que ser los mismos derechos entonces nosotros a veces tenemos la culpa de ser tan machistas que lo lo metimos en la cabeza a la gente de chiquitito usted es el rey usted es el más lindo pero nosotros criamos a la gente también con mentalidad así si hay una elección te elige siempre el hombre el hombre porque él sabe más y no, pues tú también sabés entonces yo evalúo de que realmente cuesta ser estar en la política un día la gladi me acuerdo me dijo yo Eliana me dijo tengo que ser dura a veces porque o si no me pasan a llevar todo esto porque siempre hay más hombres en la dirección que mujeres y yo quede pensar que es verdad yo lo pienso un día que me fui al barrio El Salto porque soy de allá iba en la micro y me puse a pensar y encuentro que que está bien todo lo que hice yo o sea y hasta ahora yo lo que más quiero es el Partido Comunista todas las cosas que hay que hacer hay que hacerla ¿entendés? soy militante y mi familia igual comunista comunista fanática de comunista me dicen mi hermana a veces porque yo voy a toda pensé yendo para allá fíjate pensé y no pues es verdad que uno lo que sigue uno tiene que ser más fuerte ser fuerte como mujer como mujer fuerte porque te pasan allá los hombres todo hasta los cabros chicos los hijos tienen la hermanita la hermanita más calladita y él es más y uno tiene que ser igual pues si es igualdad pues es igualdad y tú lo piensas y ves tú en tu trabajo donde sea siempre lleva la mayoría del hombre y nosotros y nosotros lo elegimos y decimos que no él sabe más y por qué no fuiste tú no porque él sabe más es esa mentalidad que tenemos hay que irla superando de a poco pero ya se está superando igual que ahora el hombre tú sabes cómo era el hombre antes que horrible ahora no pues ayudan a sus compañeras en los quehaceres en las compras y antes no no podía tomar una bolsa ahora los cabros están en otro proceso entonces bueno yo evalúo las cosas que realmente hay que ir avanzando así tenemos que avanzar más estamos detenidos ahora los cabros lo hicieron reveser un poco los jóvenes estudiantes